Hola Mariana Mariana Bien chicas, bien A ver, presentamos El tema El tema de la escuela Que temajo Habla de De escuela De como estudiamos De como reímos De como De como De las tareas Ay por cierto De los novios Bueno, de los líderes De los líderes del salón Lleva el maestro Ya Ya Y Gibi ¡Vaya! ¡Ven! ¡Ven! Ella es la niña más Mujeres Es machorra Y siguen los ligues Los ligues Es la niña Chabela Músquenla en Facebook Isa SF Y aquel güey también ¿Cómo está? Desde Acatlán de la Cruz Le venimos ofreciendo La mojarra Le venimos ofreciendo Mojarra fresca Barata Son las ventas Que hace el alumno Para ganar El almuerzo Y los nervios Y los nervios A ver Reina Cuéntanos Que dice Noe ¡Cállate! De eso no hables A pleno video ¿Ves que no quiere Noe? ¿Qué haces? ¿Aquella machorra qué? ¿Qué haces? Y siguen los ligues Y siguen los ligues Seguimos con los ligues Esta es la llamada sátira Rafael Ibarra Cortés Tiene Facebook ¿Por qué sátira? Chabela Al 10 por 1 No es cierto No es cierto No es cierto ¿Por qué sátira? No sé Si le puso a Nayeli La del 306 De hace un año Y... Pues... Otro ligue El Enano con Heidi Y Ramiro con... Ahí muere mejor Roberto con Ramiro Roberto con Ramiro ¡Por tus heridas! Gibi Y... Roberto que tiene media analga en la banca Sobert, served a 10 Marjito Feliz Navidad y frantera ¡AMARRI托�� MMMMMMMM! ¿Qué onda con Sam? Soy Karly, ¿eh? Ella ¿Y qué quieres que diga? Diga Designa y Felina de Arta Diga Diga Y sigue Ni se te ocurra subirlo a Youtube Ya se subió No, no Ese si no, a ver, déjamelo Ese si no te voy a permitir que no te pases a Youtube Y las chivas Es América y le van las chivas Oye, esa mamada Más ya Nos vemos la próxima semana Con más asuntos de la escuela